En Alma 26, Amón habló con gran pasión y profunda convicción al regocijarse en el poder de Dios. Durante su discurso, Amón se basó en frases de varios salmos, así como las enseñanzas de Isaías, el rey Benjamín, Nefi y Jacob. Entonces, ¿por qué citaría Amón de tantas otras fuentes? Ayuda a recordar que Amón era el hijo mayor de un rey antes de abandonar el trono para servir como misionero. Su educación real pudo haber requerido que él memorizara enseñanzas importantes de su historia familiar, así como porciones grandes de registros sagrados. Ser un príncipe también puede explicar su conocimiento de los salmos, ya que era tradición israelita para una figura real guiar al pueblo en oración y acción de gracias a través de salmos. Amón probablemente usó este entrenamiento espiritual para ayudar a enseñar a los lamanitas la diferencia entre sus alteradas tradiciones religiosas y las tradiciones correctas preservadas por los nefitas. Y ahora, ya sabes por qué.